2 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Como sabemos esta tarde a las 4 y cuarto hora nacional tenemos un partido muy importante en victoria Contar a la vez va a ser fundamental sacar los 3 puntos en el partido de hoy Para seguir manteniendo esos 3 puntos de ventaja Sobre todo después de la victoria de Real Madrid ayer frente al Villarreal También como sabemos el nuevo fichaje del Barça El guardameta polaco Czesny ya está inscrito en la liga Su estado de forma es brutal confirmado ayer por Hansi Flick en la rueda de prensa Pero todavía no va a poder jugar con el Barça Eso sí, lo hará seguramente después del parón de selecciones Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona y en concreto Con la que es y seguramente será No solamente la noticia de este mes Sino mi opinión del año de nuestro querido Barça Y es nada más y nada menos que el anuncio del nuevo acuerdo del Barça con Nike Que permitirá a la entidad blaugrana estar en la regla 1-1 del Fair Play Para el próximo mercado invernal Vamos a por ello Pues bien, Barça y Nike un contrato de 140 millones por temporada Barcelona y Nike cerrarán en los próximos días El nuevo acuerdo de patrocinio Para que la marca estadounidense Siga vistiendo al Barcelona Durante los próximos 10 años como mínimo La idea es que el acuerdo definitivo se produzca A lo largo de este mes de octubre Este es el plazo que se han marcado Las dos partes para cerrar toda la negociación Las líneas generales del acuerdo Ya están pactadas Y ahora solamente faltan algunos detalles Y ver cómo se reparten las cantidades Que percibirá el club blaugrana Nike pagará 140 millones de euros por temporada Al FC Barcelona En ese periodo de tiempo Esta es la valoración que se han hecho del patrocinio Pero queda por ver cuánto dinero Se adelanta en el signing de bonus Y cuánto se deja para ir pagando Cada temporada El club podría recibir de manera inmediata 150 millones de euros Por esa prima, por la firma Y recibir cada temporada Y recibir cada temporada entonces 125 millones de euros Este es el punto Entre otros Que están acabando de definir Ambas partes Pues bien, para el FC Barcelona Es muy importante el signing de bonus Por una parte Porque esta semana el club Como sabemos Anunció el cierre del ejercicio de la temporada 2023-2024 Con unas pérdidas De 91 millones de euros Por los impagos producidos Por la venta de una parte De Barça Vision El club necesita De manera urgente Ese dinero para aumentar sus ingresos Y que estas pérdidas No lastren al club Facilidades para fichar Además Con el nuevo contrato de Nike El club regresaría A la famosa regla del fair play financiero 1-1 Uno de los objetivos prioritarios Que se ha marcado a la directiva Desde ya en la puerta Para el próximo mercado En este momento Hay varios jugadores Que no están inscritos Para la segunda parte De la competición Estar en la regla 1-1 Permitirá Efectuar estas inscripciones Con mayor facilidad Y sobre todo Acudir Con plenas garantías Para el próximo mercado Invernal Y veraniego El anuncio del acuerdo Una de las cosas Que queda por ver Es cuando se anunciará Este contrato con Nike Si está cerrado Podría hacerse antes De la asamblea de compromisarios Que se ha fijado Como sabemos Para el próximo día 19 de octubre Y que no será fácil Para el presidente Ya en la puerta Porque hay que aprobar Esas cuentas Con pérdidas Aunque en el ordinario El club tuviera Unos beneficios De unos 12 millones De euros Ir con el nuevo contrato Lo facilitaría Prácticamente todo El Barcelona y Nike Llevan un año Negociando La ampliación Del contrato Por la vestimenta Del club A lo largo De este periodo Se han producido Muchas tensiones En la negociación El club Pensó En la opción De fichar Por Puma Que estaba dispuesto A hacer Una muy buena oferta Para vestir Al Barça Incluso Ya en la puerta Puso sobre la mesa La opción De crear Su propia marca De ropa deportiva Aunque rápidamente Se vio Que esta opción Era prácticamente Inviable A lo largo De la negociación Ya en la puerta También quiso Resolver El contrato Anticiertos Incumplimientos Que según El club Había realizado La multinacional Estadounidense Sin embargo Y a pesar De todas Estas acciones Al final Las dos partes Llegaron A un entendimiento Que está a punto De cristalizar El nuevo contrato Que será El mejor contrato Jamás firmado antes En la historia Del fútbol Y del deporte Por cierto Este nuevo contrato Del Barça Con Nike No solamente Va a ser El mejor contrato En la historia Del fútbol Sino también Del deporte Y así vamos Con el temazo Principal Como sabemos El próximo día 29 de noviembre Va a ser un día especial Para nuestro querido Barça Ese día El club Va a celebrar Su 125 aniversario El club Naturalmente Quiere que ese día Sea especial Y único Y también Que muchas Leyendas Del Barça Participen En ese aniversario Lógicamente Uno de ellos Es el mejor jugador De la historia Del Barça Y también Del fútbol Leo Messi Es más El club Va a mandar Una carta Al crack argentino Por ese motivo Vamos a por ello Pues bien La carta Que enviará El Barça A Messi El Barça Se pondrá En contacto Con el futbolista Argentino Con motivo Del 125 Aniversario Del club 2024 Es un año Especial Para el FC Barcelona Puesto que Se celebra El 125 Aniversario Desde la fundación Del club Allá Por el 1899 Concretamente Fue el 29 De noviembre Cuando se oficializó El nacimiento De la entidad Catalana Así pues En poco más De un mes Se llevará a cabo La celebración De esta efeméride La idea inicial Del Barça Era la de hacer Coincidir el aniversario Con la reapertura Del Spotify Cano Inmerso En un proceso De remodelación Esta idea Ha quedado Totalmente descartada Por los teaming Actuales Con los que se trabaja Y sigue siendo Una auténtica Incógnita Saber cuándo Volverá a operar Con un 60% Del aforo permitido Siguiendo las fases De regreso Al barrio Del Scorch Enero Febrero O incluso más allá Según informa Un medio deportivo Nacional El Barça Está trabajando En otras cuestiones Institucionales Que contarán Con la colaboración Desinteresada De los grandes iconos De la historia Del club Para conmemorar El 125 aniversario Del club En esta lista De personalidades Aparece el mejor Futbolista De la historia De este deporte Leo Messi Según la citada Información La idea del Barcelona Es solicitar Su concurso Por carta A él Y a otros ídolos En las que se les invita A una gala extraordinaria Y en el caso De que no pudiesen asistir Se les solicitará Una grabación Para emitirla Durante la celebración De ese evento Pues bien Noticia bomba De última hora Una fuente deportiva Muy importante Acaba de informar Que Messi Ha contestado A la propuesta Que le acaba De hacer El Barça Por el 125 Aniversario Del club Y su respuesta Va a sorprender A todo el mundo La misma fuente Afirma Que a pesar De la mala relación Que todavía existe Entre Messi Ya en la puerta El crack argentino Ha decidido Participar En el 125 Aniversario Del club De su vida El fútbol Club Barcelona Messi grabará Un vídeo Especial Junto Con las otras Leyendas Del club Como Suárez Busquets Y Jordi Alba Felicitando Al Barça Por su 125 Aniversario Esta ha sido Una grandísima noticia De hoy Amigos Kunes No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Vamos